de grados, incluso podríamos decir que son números fríos, vamos a ocupar un abrigo ligero en esta mañana en la tarde, estamos batallando con estas nubes y la verdad del caso es que pienso que la nubosidad va a prevalecer incluso hasta las primeras horas de la tarde, es importante tener eso en cuenta, estaremos viendo cambios positivos para el fin de semana, así que no pienso que se vaya a quedar por mucho tiempo, pero si se está sintiendo como que estuviéramos en temporada de un poquito, me atrevo a decir que esta temporada de invierno se siente en este momento, estamos con condiciones nubladas que permanecen incluso para el día de mañana, estaba mirando justamente la densidad de esa capa marina, las condiciones van a regresar de nubosidad, así que también preparese para mañana y también lo que he estado notando es que la grama en el césped y la ambrosía, que es una planta, han estado comenzando a generar conteos ligeramente altos, así que también es importante saber que los que batallamos con estas alergias hay que estar más atentos que nunca, los árboles siguen también predominando en nuestra área de cobertura, por el momento los hongos son los únicos que no he estado viendo conteos relativamente o muy significativos, así que proteja su cabello, su rostro, des un baño al regresar a casa, cuídese al hacer ejercicio en las afueras, muchas personas disfrutan mucho de hacer ejercicios, de hiking, montar bicicleta, etcétera, y si es que está en casa, revise que los filtros de su aire acondicionado estén adecuadamente limpios, cierre puertas y ventanas si es que sufre de alergias muy fuertes, varios elementos que vamos a ocupar hoy, el paraguas simplemente téngalo en stand-by, le explico más adelante por qué, él tenga los antibióticos a la mano y sus botellas de agua, un abrigo ligero como ya le mencioné, y así están las temperaturas, fíjese, vamos a tener que lidiar con esas nubes todavía durante miércoles, jueves y viernes, pero miren, el fin de semana estoy viendo condiciones más cálidas, así que ahí vamos mejorando en temperaturas, con esto dicho, nos vamos con usted, oficial Quintero, y está listo con el tráfico en esta mañana.